La organización, Amarillo y Negro Impresionante Baila mi gaita, morena Ahora Barranquilla Bosa, la mulata Baila mi gaita, morena Baila mi gaita, morena Baila mi gaita Baila mi gaita Baila mi gaita, morena Baila mi gaita, morena Baila mi gaita, morena Baila mi gaita, morena Gracias por ver el video.